Hey, Pati, ¿qué tal? A tu sitito, Berta, que yo me voy. ¿Dónde te vas a poner, corazón? ¿En la silla o en el sofá? En la silla, yo me voy. Me voy a poner aquí, pero es que antes te tengo que... Gracias, Miki. Te tengo que decir que antes de ir con la sección, pues que tengo que hacer una cosa. Tino, ponme música. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Nunca os ha pasado que vais en un taxi y cuando lleváis media carrera os cuenta de que no lleváis dinero? A mí no, pero tiene que ser súper jodido. Sí, como esta mañana, esta mañana que me monté en el ascensor y me dice un tío... ¿A qué piso vas? Y le digo al tuyo y me dice él... ¿Qué pasa? ¿Que quieres rollo? Y le digo... No, que soy tu vecina. Ay, por favor. Bueno, tengo otro, tengo otro. El otro día, el otro día estoy en la carnicería y llega un mariquita y dice... Mira, me da una barra de sarchichón y dice el charcutero... ¿Te lo cortas, radajas? Y dice el mariquita... Sí, hombre, ni que yo fuese una hucha. Porque es que quería el salchichón, Pati, y lo quería entero. No, madre mía. Berta, Berta, corazón, mira... ¿Se ha entendido? Deja, ey, deja de hundir tu carrera televisiva y ven aquí, por favor. Pati, es que estoy dimostrando... ¿Qué estás dimostrando? Por favor. Estoy dimostrando... Estoy dimostrando mi valía para que me llamen del Club de la Comedia. ¿Valía? Sí. Con esos chistes tan malos no te van a llamar ni del Club de la Comedia ni de ningún otro programa. Una vez que ya no se emite no te rías, que es peor. Bueno, venga. ¡Ay, tía! Pues ese chichón era bueno. Sí, ese me ha gustado. A Mario también le ha gustado ese chiste. ¿Y si puede saber a qué ha venido el numerito? Pues a que con esto de que ha vuelto el Club de la Comedia, pues a mí es que me ha entrado el gusanillo y me han dado ganas de ir. Y entonces he dicho, voy a demostrarles de lo que soy capaz. Y de lo que eres capaz es de hacer el ridículo delante de toda España, ¿no? Bueno, tienes razón. Anda que no me queda por aprender, Dios mío. Así que este domingo no pienso perderme la segunda entrega del Club de la Comedia.